Buenas noches, ¿cómo están? Rena Nakano es la difunta esposa de Mauro Nakano y la madre biológica de las Kintishisad Nakano. Personalidad, se sabe que Rena era una mujer muy poco sociable, seria, estricta y severa, especialmente cuando se trataba de enseñar a sus estudiantes, ya que a menudo castigaba a sus estudiantes con sanciones a puño de hierro. Pero también fue muy indulgente y por eso sus alumnos la adoraban e inclusive crearon un club de admiradores dedicado a adorarla. Transfondo Rena era una mujer soltera que criaba a sus cinco hijas. Antes de volverse a casar con Mauro Nakano, ella y las Kintishisad vivían en la pobreza como la familia Eusugi, donde está implícito que el padre biológico de las Kintishisad la abandonó a ella y a las niñas, por lo que aconsejó a las Kintishisad tener cuidado al elegir hombres. Curiosidades El nombre de las aguas termales, Toreaigua, la posada de las aguas termales dirigida por su padre, es un juego de palabras con la personalidad de Rena. Torea, literalmente significa tigre, abordando la ferocidad hacia sus alumnos. Eibua, que se traduce como roca, puede interpretarse como difícil de leer. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!